Música Bueno, con una bandera frente a mi casa y con la preparación intelectual e histórica que me acompaña humildemente Yo no lo celebro, yo no celebro ese tipo de días porque no está en mi convicción, no son mis enseñanzas La independencia nacional es la que hay que disfrutar y saberla disfrutar Es muy importante porque la independencia fue que nos liberó de Yugaltiano Bueno, yo lo celebro en mi casa, con mi familia, con mi bandera La independencia nacional para todos los dominicanos significa la libertad de los pueblos Yo lo celebro con la dominicanidad, con el amor a la patria con el respeto a los ideales de Juan Pablo Duarte La fecha de la independencia es una fecha casi sagrada porque significa la devolución de la dignidad y la soberanía nacional de este pueblo dominicano Uno de los valores principales del fundamento del dominicano Aunque incondicionar, pero es lo que nos acentra o nos hace sentir que somos libres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!